en el Museo Héctor Lover con la jefe de programa Andrea Mena y también estamos aquí con la profesora de la Escuela 150 Provincia de Santa Fe. Bueno, Andrea, una actividad muy linda de la escuela. Hola, Copito, gracias por venir. Saludo a toda la audiencia. Si realmente estamos trabajando desde el equipo del museo con las escuelas, con las visitas creadas, con actividades didácticas, creativas, al aire libre, con música, baile. En esta oportunidad nos están visitando la Escuela 150 Provincia de Santa Fe, donde en este momento, después de realizar la visita y el desayuno, están haciendo lecturas de poesías de San Luis para hacer un cierre con un baile de gato cuyo. Perfecto. Profesora, ¿su nombre? María Celia, soy docente de sexto grado y estamos en este momento haciendo un recorrido para conocer todo lo que es el museo, para interiorizarse a los chicos sobre aspectos de la juntanidad. Y, bueno, también vamos a hacer un cierre, como dijo la presentadora acá, la señora, que tiene que ver con bailar el gato cuyano, leer y tratar de hacer un lugar ameno y tranquilo para poder reconocer todo lo que hace a nuestra puntanidad. ¿Cómo se han presentado los chicos acá en el museo? ¿Cuál ha sido la respuesta de ellos ante todo lo lindo que han visto acá en el Museo de Teodorova? Ay, están fascinados, les ha encantado, tenían que tomar apuntes, por lo tanto han prestado muchísima atención y les ha gustado porque recién hicimos una introducción sobre cómo los chicos, qué les gustó más de haber observado y ellos estaban fascinados con todo. Muy bueno. Perfecto. Andrea, bueno, han desayunado a los chicos con pancita llena y a disfrutar de todo lo lindo que tiene el museo a través de ustedes que le van informando. Así es, nosotros cuando los recibimos siempre les decimos bienvenido al mundo de los museos y conozcan el patrimonio que tenemos que es riquísimo, en valor y bellísimo y que jugando también aprenden. Así que bueno, les agradezco muchísimo, seguimos con actividades, esta tarde vamos a recibir el Colegio Sagrado Corazón con también una actividad didáctica que ellos van a hacer y las escuelas nos están dejando sus trabajos que hacen cada vez que vienen, ya hacen didácticos de pintura, escritura, cuentos, para exponernos el 17 de noviembre que vamos a estar festejando el día de la noche de los museos. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, vamos a mostrar a los chicos, los protagonistas. Bueno, acá entramos. Bueno, estamos acá, estamos con todos los chicos. Bien, vamos a bailar el Gato Tullano, danza típica de nuestra provincia. Lo vamos a hacer todo en ronda. Todo en ronda. Vamos a seguir todos en ronda. Cuando la señora diga giro, escucho, estoy hablando. Cuando la señora dice giro, doy un girito en el lugar, doy una vueltita en mi lugar. Cuando digo contra, es al revés, para el otro lado. Muy bien. Y después, se van a seguir asalando y zapateo, que ahí los varones van a mover los pies. Y las chicas van a imitar, sí, de mover una pollera. Mueve una pollera, adelante, atrás. Sí. Y eso va a ser, cuando la señora diga final, la vamos a hacer de hacer todos al medio. Sí. Todos justitos. Acá al medio del escenario, no se van a ir allá al medio del césped. Y después vuelve la segunda, y ahí vamos a terminar, y vamos a hacer una cosa. ¡Sala, amigo! ¡Sala, amigo! ¡Sala! 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 Gracias. 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 Estuvieron divinos los chicos. Bueno, felicitaciones, profe. Gracias, gracias. Bueno, Escuela 150, provincia de Santa Fe. Gracias, muy amable. Bueno, ya nos estamos yendo directamente desde este lugar. Bueno, un poquito... Bien, no, por ejemplo, que no me parece que me caí. Profe, bueno, ¿cómo le va a tu nombre? Valeria. Bueno, bailás increíble. Bueno, muchas gracias. Bueno, salís toda la fanpage bailando. Bueno, contame un poquitito de los chicos, cómo se han presentado. Sí, estuvimos en un proyecto que desde el 26 que lo íbamos a hacer de agosto, pero bueno, pasaron un montón de cosas en los viernes y adelantamos para hoy porque este viernes tenemos el festejo de nuestro Día del Maestro. Así que bueno, era un proyecto, sí, con las chicas para festejar el cumple de San Luis, nuestra provincia, que la conozcan de otro lado. Y cómo no, un museo nuestro, típico, con tantas cosas ricas que tenemos de nuestra provincia. Personalidades históricas. Así que bueno, sobre todo queremos replantearnos desde nuestra esencia y terminar con un gatito. Bien puntano. Sí, obvio. Bueno, aparte que soy profe de folclore a la vez, entonces bueno, cómo no, festejar bailando. Así que bueno, esa fue la idea. Leímos libros, leímos sobre todos los pueblos. Así que bueno, fue como un total de todo y terminar en esto y sobre todo en un escenario, disfrutar de esto. Bueno, vos como profe sabés lo que significa. Sí, hermoso. Muchísimas gracias, gracias por todo, por favor. Bueno, seguimos en este momento a través de la PAMPEI 10 Permanatina. En minutitos estamos desde otro lugar de la ciudad de Villa Mercedes.